Voy buscando nuevos horizontes Por el mundo ando vagando Buscando algo de paz Voy dejando todo lo que soy Para ver si algún día Nos sentamos juntos a despezar Duele la distancia no temerte Por las noches me hago fuerte Para volver a empezar Extraño mis amigos, mis costumbres La brota del tereré Y gusto y té Paraguay te llevo en mis pensamientos Tú me abrazas y te siento En cada amarese Yo quiero regresar a mi país Yo quiero darte el mundo Y verte siempre alegre y sonreír Paraguayo fuerte La necesidad es la que obliga Quiero un techo y una vida Que familia pecora Voy secando mis ojos llorosos Por abusos y acosos De los que nos intentan denigrar Amo, busca mi salón Por mi Dios Y no abandono Las promesas que te hice Hoy sin ti me siento triste Paraguay te llevo en mis pensamientos Tú me abrazas y te siento En cada amanecer En cada amanecer Yo quiero regresar a mi país Yo quiero darte el mundo Y verte siempre alegre y sonreír Yerte 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 siempre alegre y sonreír ¡Catárrenat yapabes en mis pensamientos! ¡Catárrenat doña Sánchez! ¡Já Cuba Magamitamita! ¡Gracias!